El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar Maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro Servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uno solo es vuestro Maestro. En el Evangelio de hoy se nos presenta la llegada de Jesús a Jerusalén, donde proclama la venida del reino. Pero es rechazado por los dirigentes religiosos de Israel. El comportamiento en la comunidad también es presentado a la luz y en contraste con el judaísmo del siglo I. Primero, Mateo pone en boca de Jesús tres prohibiciones dirigidas a los discípulos de atribuirse títulos honoríficos, académicos y religiosos. Rabí, Padre, Instructor. Estas prohibiciones, ad intra de la comunidad, no solo salen al paso de posibles situaciones en el seno de ésta, sino que cada una de ellas tiene alto contenido teológico. Las tres oraciones evocan el Shema Israel, de Euteronomio 6, 4. Y con ellas se hace la profesión en un solo Dios, Padre del Cielo, y la confesión de un solo Cristo, el Mesías de Israel. La verdadera autoridad en la comunidad está ligada a la autoridad del Padre del Cielo y a la de Jesús, único Maestro e Instructor. Por tanto, los miembros de la comunidad son entre ellos hermanos y sus relaciones están caracterizadas por la igualdad. Las tres prohibiciones de atribuirse títulos en la comunidad han de interpretarse a la luz de los versículos finales. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Mateo lleva así la idea de igualdad y solidaridad hasta su máximo exponente. En la comunidad de Jesús no se puede dar un modelo de líder desde claves jerárquicas. La nueva fraternidad implica la renuncia al propio prestigio y una vida en favor de la comunidad a través del servicio, cuya medida ha establecido el propio Jesús. Una vez más, la inversión de los valores en las relaciones intracomunitarias respecto a otras formas de relación conlleva un giro revolucionario, incluso en el estilo de la autoridad. ¿Estamos siendo partícipes de este proceso sinodal con verdad y valentía desde lo que el Espíritu nos suscita? Dios de bondad Dios de bondad, hoy inicio un nuevo día, con la certeza de que soy una persona bendecida, llena de gracia, la cual me impulsa a levantarme con la fe puesta en tu amor. Dios de bondad, en este amanecer, quiero pedirte que venga a mi vida la fuerza de tu Espíritu. Sé que es una promesa que cumples, que cada vez que pidamos Espíritu Santo, tú lo darás a nuestras vidas. Que se derrame en este momento como agua, que como un viento huracanado pueda transformar mi corazón. Que con su fuego me purifique y me inspire a vivir en libertad una nueva vida en ti. Quiero pedirte que con la unción de tu Espíritu, me permitas en este momento sentir paz en mi corazón. Que me haga un ser renovado, lleno de esperanza en que todo podrá ser mejor. Dame la fuerza que necesito para seguir luchando. Sé que siempre permaneces a mi lado, sé que estás dentro de mí, que no se haga mi voluntad, sino tu querer. Me adhiero a ti como mi único Señor y Salvador. Reconozco que sólo en ti está la fuerza y el poder para sacar mi vida adelante y avanzar en el camino de la paz. Tú me llenas y me impulsas, que en esta mañana puedas sentir tu aliento de vida en mi corazón. Dame la sabiduría para comprender tu voluntad. Envíala desde tus santos cielos, para que me asista en mi trabajo y en mi vida entera, para así conocer lo que te agrada. Gracias Señor, por darme este nuevo día. Te alabo por todo lo que haces en mi vida, porque desde el despertar puedo sentir tu fuerza, tu amor, tu compañía. Te alabo porque me haces permanecer firme en la batalla de la vida. Te alabo porque, ¿qué sería de mí si no estuvieras en mi vida? Glorificado seas, porque guías mis pasos con ternura. Tus ojos están puestos en cada uno de nosotros, porque somos tus hijos. Te pido que llenes de sentido mi vida. Aparta de mi corazón los sentimientos de tristeza y desolación, para que viva en la felicidad que tú regalas a los que te buscan con humildad. Concédeme que pueda compartir esa felicidad con los que me rodean. Gracias, porque siento tu presencia cercana, y esto me llena de razones para seguir en la batalla, con corazón grande y ánimo decidido. Pongo en tus manos todos mis planes, y te suplico que me ayudes a realizarlos con la fuerza de tu Espíritu Santo. Sigue haciéndome fuerte, valiente, y capaz de salir adelante, a pesar de las pruebas. Te alabo y te bendigo, porque me llenas, me bendices, y me guardas en tu amor. Eso me basta. Cuida también a cada una de las personas que amo. Hazle sentir tu fuerza en este momento, y recuérdales que estás con cada una de ellas. Concédeme, Dios de mi corazón, que este sea un día cargado de sentido. Que no se nos olviden las razones que tenemos para vivir y no desanimarnos. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan de noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Saluda mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré adiós, roca mía. ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las sobras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmuran. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.